Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es jueves, es 2 de mayo y por lo tanto hoy es festivo en Madrid. Tienen una plaza y todo por ahí, creo, para recordarlo. En parte por esto, hoy me toca comentar a mí solo, Pep Sánchez, la actualidad del videojuego. Decía lo de en parte, porque además mañana mismo empieza en Málaga el Guadalindi, una feria en la que vamos a grabar el sábado el Podcast Reload de esta semana, pero donde a partir de mañana mismo tenemos programadas también una serie de entrevistas que creo que pueden ser muy interesantes y sobre las que os iremos contando más adelante en función de cómo, dónde y cuándo las vayamos publicando. Me toca, decía, comentar la actualidad de los dos últimos días. Ayer no hubo recarga activa. Tenemos buenas noticias, tenemos malas noticias y, por suerte o por desgracia, creo que no va a ser un problema lo de estar solo, porque no es mi primera vez hablando de despidos, posibles remasterizaciones y el NOE3. Empezamos, ya digo, con uno de esos titulares que no nos gustan, que se está comentando además bastante en redes durante las últimas horas, como es el cierre de dos estudios internos de Take-Two. Hablamos de Roll7, los del Olioli Wall y compañía, y de Intercept Games, que son los que estaban con el Kerbal Space Program 2. No hay mucha información oficial sobre estos cierres, porque, de hecho, lo único que ha dicho Take-Two mediante un portavoz en varios medios es que no van a dar más detalles sobre el programa de reducción de costes. Esto se enmarca dentro de ese plan anunciado hace no mucho para reducir un 5% de la plantilla de Take-Two, pero tampoco necesitamos, entiendo, esa información oficial, porque lo que cuenta Jason Schroeder en Bloomberg, que está perfectamente documentado en el caso de Intercept Games, insisto, los que estaban con el Kerbal Space Program 2, que de alguna forma parece que se va a seguir actualizando, no sé muy bien si tienen una I ahí picando código o qué, pero que este cierre afecta a 70 empleados y, por lo tanto, es una de esas cosas que hay que comunicar con antelación al organismo público correspondiente, que en este caso resulta ser el Departamento para la Seguridad del Empleo del Estado de Washington, y por eso vemos que la información es verídica. Vaya, también la han confirmado varios ya ex empleados en redes. Se habla en algunos sitios de que Take-Two se prepara para cerrar estos estudios, hasta donde sabemos ya han cerrado. Se pueden estar negociando finiquitos y cosas así, pero pero estos estudios ya no están funcionando y es una pena, yo te diría que sobre todo en el caso del estudio británico de Roll7, porque Private Division, el sello editorial de juegos más o menos independientes de Take-Two, los compró en noviembre de 2021, poco antes de que sacaran Oli 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 Wall. En 2022 sacaron el juego de Skate, pero también Roller Drone. Fueron dos juegos muy bien recibidos y ahora suponemos que estaban preparando algún proyecto nuevo, pero no va a poder ser. Desde luego no con Private Division, no con Take-Two. Veremos si es uno de esos casos en los que reaparece el estudio de alguna forma. Me sorprende un poco que no hayan podido comprar su independencia para evitar este cierre, pero en cualquier caso veremos cómo sigue la cosa. Y por supuesto, sabiendo lo complicada que está la situación y el mercado y bla bla bla, yo dejo aquí por si acaso un segundo de silencio. Si alguien en casa quiere insultar a Strauss Zelnik, yo no me voy a enfadar. Bueno, al final han sido igual dos o tres segundos por si alguien se quería poner un poco creativo. Vamos a intentar animarnos un poco, a ver si hay suerte, a ver si es posible el mes que viene con el Noe 3, o con, perdón, el Junio Jugón, porque eso, falta muy poquito para Junio y será el día 9, un domingo, cuando veamos el Xbox Games Showcase. Si os suena la fecha es porque algo se había comentado ya, creo que se lo habían chivado a Tom Warren, era más o menos fácil de suponer también. Será a las 7 de la tarde en España y, de momento, no tenemos muchos detalles. Hay, por supuesto, rumores sobre el nuevo Gears of War y demás, pero sí se han anunciado también desde Microsoft, y esto es de hace un par de días, es una de esas que recuperamos porque ayer no hubo recarga activa. Han dicho que después del Showcase se viene direct de algo, de un juego que todavía no está anunciado. El formato lo conocemos porque el año pasado hubo ya un Starfield Direct justo al terminar el Xbox Games Showcase, y aunque han hecho esto de tachar el título con rotulador negro, que es algo que le pega mucho al propio juego, creo que es evidente que nos lo han puesto fácil para adivinar que se trata de Call of Duty Black Ops 5, con lo cual habrá aquí muchas cosas a las que prestar atención, más de lo habitual, sabiendo la importancia faltaría de Call of Duty, pero veremos cómo es lo de meterlo en Game Pass. Day One, hasta qué punto es decisivo para la estrategia de Microsoft, y veremos qué pasa con aquellos famosos acuerdos para otras plataformas durante los próximos 10 años. Es decir, en principio, Call of Duty se queda como estaba en PlayStation 5, y tiene que llegar durante la próxima década a sistemas de Nintendo. Sospechábamos que iba a empezar la cosa ya con Switch 2, o con la sucesora de Nintendo Switch, pero todo parece indicar que este año no estará a punto para cuando salga Call of Duty, supongo que finales de octubre, principios de noviembre, ¿no? Así que veremos qué pasa aquí, si realmente lo embuten de alguna forma en la Switch que conocemos, si empiezan a contar el año que viene, no tengo ni idea, será, ya digo, una de esas muchas cosas que conoceremos y comentaremos el próximo 9 de junio. Por cierto, ahora que mencionaba ese Starfield Direct, creo que fue en la última recarga activa cuando comentamos esa entrevista de Todd Howard en la que comentó alguna cosilla del próximo parche de Starfield. Sabemos ahora que ese parche estará oficialmente disponible el 15 de mayo, aunque ya se puede descargar la beta en Steam, y que efectivamente añade mapas en las ciudades, mapas bastante chulos, por cierto, hay unas cuantas capturas que ha publicado Bethesda, y el día 15, insisto, habrá nuevos modos gráficos en la versión de Xbox Serie X. La S se queda sin el selector, pero en la consola más potente sí se podrá priorizar ahora el rendimiento para que el juego funcione a 60 fotogramas por segundo, haciendo una serie de recortes habituales en la resolución, en los efectos gráficos y demás, pero lo más interesante para algunos seguramente es que el modo calidad, el que prioriza la resolución y los gráficos, podrá funcionar ahora a 40 frames por segundo, como siempre, en pantallas o en paneles que admitan tasa de refresco de 120 hercios. Lo que digo siempre, es algo que si no lo has visto puede sonar a una chorrada, ganar 10 frames por segundo suena a poco, estamos todavía más o menos lejos de los 60, pero la verdad es que si tienes una pantalla OLED lo agradeces un montón. Se juega mucho mejor a 40 que a 30. Siguiente noticia, y ojo aquí, porque ayer se anunció Batman Arkham Shadow, un juego de realidad virtual exclusivo de MetaQuest 3. Esto lo desarrolla Camouflage, que ya hizo el Iron Man VR y que compró Meta. O sea, es un estudio interno de Oculus, o de lo que antes era Oculus, Oculus Studios sigue existiendo, de hecho, aunque los dispositivos ya no se llamen así, y por eso en principio no estará disponible en otros visores de realidad virtual, y insisto con lo del 3, solo en este último modelo podrá ejecutarse el juego sin necesidad de un ordenador, aunque por supuesto entiendo, si no se ha vuelto ya loco del todo Mark Zuckerberg, que con las MetaQuest 2 si podrás, pues eso, mandar la imagen desde el ordenador con un cable o de forma inalámbrica para jugar como juegas a Half-Life Alyx, ¿no? Para ir al ejemplo de siempre. Este Arkham Shadow saldrá a finales de 2024, parece que veremos algo más durante el Summer Game Fest 7 de junio, y hostia, el tráiler de ayer me parece muy malo, porque no enseña nada del juego y porque no he leído cómics suficientes como para saber por qué Batman tira una bomba de humo a un grupo de ratas. Supongo que hay un villano muy famoso y muy importante por ahí, pero yo no sé quién es, lo siento. Me interesa en cualquier caso este Arkham Shadow porque a mí me gustó bastante. El Arkham VR lo jugué en PlayStation VR al principio, cuando era una exclusividad temporal, y es cierto que precisamente por eso, supongo que me sorprendió porque fue de los primeros juegos triple A que vi en VR. Era un juego muy sencillote a nivel mecánico de diseño, pero bastante espectacular en lo visual y con cierta intención a la hora de contar su historia que tenía, bueno, pues eso, un peso, una importancia, de nuevo sorprendente dentro de ese universo Arkham que ahora está un poco en horas bajas después de Suicide Squad, pero hostia, aquello del morbo, ¿no? En parte por eso me interesa ver cómo se encaja Arkham Shadow dentro de la historia de los juegos que suele hacer, ya digo que no es el caso, Rocksteady, y tengo curiosidad también, ya puestos, por ver cómo se recibe el anuncio, ¿no? Sabiendo que es un juego que no es el Arkham que muchos esperábamos, pero puede estar bien, puede estar bien. Y creo que vamos terminando ya con un par de cositas sobre PlayStation Plus. Primero, se han anunciado los juegos de este mes de mayo, estarán disponibles a partir del día 7, para el tier más bajo, para PlayStation Plus Essential, el de toda la vida, el de los juegos del mes, que en este caso, insisto, son el FIFA, EA Sports Football Club 24, perdón, tanto para Play 4 como para PlayStation 5. Está Ghostrunner 2, que este es Solo Next Gen, el tunic, el melocotonazo del zorrillo y el manual de instrucciones, para PS4 y PS5, y también intergeneracional es Destiny 2 Lightfall, en castellano se llamaba Eclipse, creo recordar, la última expansión hasta el momento del juego de Bungie, que es verdad que no es la más celebrada precisamente, pero supongo que servirá para preparar la llegada de la forma final, eso es, el 4 de junio, lo tengo por aquí apuntado, te diría qué buen mes, si no por el fútbol, por el Godrunner o por el tunic, o por el Destiny, qué narices, pero hostia, ayer también se habló bastante de el anuncio de que Horizon Zero Dawn, es decir, la primera aventura de Aloy, dejará de estar disponible en PlayStation Plus Extra el próximo 21 de mayo. No será la primera vez, por lo visto, que un juego de PlayStation Studios desaparece del catálogo de suscripción, yo no lo recordaba, pero ayer leí que pasó lo mismo con Marvel's Spider-Man, pero es verdad que sabiendo cómo funcionan este tipo de servicios, suena cutre lo de quitar un juego de la propia Sony si no hay un buen motivo o una excusa, como mínimo, ¿no? Y por eso es cierto que es tentador lo de querer atar cabos y recordar aquel rumor o filtración que hablaba de un remaster barra remake de una versión, en definitiva, con gráficos mejorados para PlayStation 5 del juego de guerrilla, y pues nada, llegado el momento, tocará, supongo, volver a debatir sobre lo necesario o no de esta actualización, sobre todo teniendo en cuenta que ya hay un parche con el que el juego de PlayStation 4 funciona a 60 frames por segundo en PlayStation 5. Es verdad que, bueno, un poco lo que viene siendo habitual, ¿no? Que se viene serie de Horizon, que se puede aprovechar la tecnología o las mejoras de Forbidden West, pero igual sí, igual en algún momento de este año vemos Horizon Zero Dawn para PlayStation 5 Pro. What a time to be alive. Que lo pongan en la caja, ¿no? Del juego de la consola. En castellano podría ser ¿Cómo está el patio? Por ejemplo. Pero bueno, nosotros seguimos, ¿eh? ¿Qué remedio? Mañana más recarga activa, un poco más pronto espero que hoy, que se nos ha hecho tarde. Muchísimas gracias, como siempre, por el apoyo. En patreon.com barra a Night Reload podéis ver qué más vamos haciendo, vamos escribiendo, vamos grabando. Ayer, casi se me olvida, publicamos el primer episodio de la cuarta temporada del podcast Andar. Vuelven Jordi de Paco y Marina González a pasear y hablar de creatividad y de videojuegos después ya de haber sacado The Construct Team, su último The Cosmic Wheel Sisterhood. Imprescindible. Y creo que nada más, vaya. Te digo, nos volvemos a escuchar mañana. Hasta entonces, que vaya todo muy bien. Chao.